Cervecería Blackberry. Sí. Viejo, olvídalo. Hay que irnos, amigo. No vale la pena. Abusaron de nuestra bienvenida. Se van. ¿Qué? Lo lamento mucho, viejo. Sí. Estúpido. Eso no valía la pena, amigos. Hace frío. ¿Por qué caminar? ¿Le quitaste las malditas llaves, viejo? Sí. Ahora le quitaré su auto. Vamos. Caray, estás de mente, viejo. Rápido. Tranquilos, muchachos. Oye, ese es mi maldito auto. Oye, oye, Messi. Yo ordeno que pares el maldito auto. F***. ¿Eres el que es muerto? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Písale, Messi! ¡Písale! ¿Qué? ¡Mi auto! Sí, sí, Dale, soy yo. ¡Exi se llevó mi maldito auto, sí! Cuando me salí del bar hizo como unas quince donas en mi maldita cara y se marchó. No, no lo voy a. Si no me respeta, significa que no te respeta a ti. Espera, 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 espera. No, 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 no. No, 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 no. Oye, los zorros son una peste. Debiste atropellarlo. Sí, debía ser otra cosa. Lo arreglaré, salgan del auto. ¡Que salgan del maldito auto! ¡Gracias!